Bueno, así estamos arrancando este vlog, qué linda mañana, mira, hasta el tráfico está súper agradable, no está tan intenso todavía, es viernes, pero bueno, y suele haber más tráfico, por eso digo, ¿verdad? Está tranquilo dentro de todo. Y ya estamos en la cocina con nuestro invitado de hoy, Estefan Misocolán, que va a cocinar con Freddy, se iban a hacer en conjunto esto y yo voy a probar. Arrancamos, Pau. Arrancamos y vamos mientras hablando. Está caliente ya, Freddy. Sí, señor. Aceite, no tanto aceite para que nos cobre tanto la gente. Cuidar un poquitito. Lo justo y necesario. ¿Qué opinas? Está bien calentito ya esto. Está bien potente. Genial. Hola, gente, ajo, cebolla, café y ya corto todo para... ¿Ponemos todo, Freddy? Sí, todito, todito. Sin miedo. Me encanta. Una cebolla mediana, dos dientes de ajo. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Correcto. O sea, que me gusta verle en otra faceta a los candidatos hoy por hoy. A mí me encanta cocinar, Pau. O sea, que yo cuando tengo un problema laboral, estrés diario, me meto a la cocina. Este está muy caliente, Freddy. ¿Verdad? Bastante, bastante. Yo me meto a la cocina y me gusta cocinar mucho porque si yo cocino media hora, ahí mi mente se olvida. Yo me bloqueo y a mí me da una terapia para mí. Sí, terapéutico totalmente. Le metemos ya las carnes, Freddy. Sí, un poquito, un poco de cebolla para que empiece a sudar. El sal. Un poquito de cebolla a la sal. El cebolla que ya tiene. Un poquito de sal a la cebolla para que esta comience a sudar y quede transparente más rápidamente. Y que hablas justamente ahora del estrés y todas esas cosas que, bueno, tienen hoy por hoy en esta recta final ya, Estefan, de todo lo que es las votaciones que se vienen, ¿verdad? Ahora, ¿cómo te sentís en esta que ya sería la recta final? ¿Cuál conclusión tenemos de todo este trabajo que estuviste haciendo durante todo este tiempo? Y mira, Pau, yo llegué a una conclusión. Primero una positiva y una no tan positiva. Te digo para mí, primero la negativa. Ahora va la carne, gente. Cortado en tiritas. Cortado en tiritas. Te digo la negativa, ¿verdad? Yo veo que hay una ruptura y una separación, un abismo muy grande entre la clase política y la gente. O sea, la gente no quiere saber nada de los políticos y los políticos no quieren saber nada de la gente. ¿Por qué te digo no quieren saber nada de la gente? Porque ¿hace cuánto uno le ve a un diputado, un senador trabajando? Todos ya están en campaña ahora. Cierto. Proyectos de ley, todo el día de pelea, en la Cámara de Diputados, en show, que se tiran esto, se hablan. Y la gente se olvida, o sea, el Congreso, el parlamentario tienen que trabajar hasta el último día de mandato, ¿verdad? Entonces, yo digo, se olvida donde la gente y la gente también no quiere saber nada de los políticos. Pero, o sea, ahí es medio complicado que vos entras en el medio, vos sos nuevo y entras y decís, che, yo estoy entrando ahora. Y te dice, y vos no soy igual que todos. ¿Para qué te vas a meter? ¿Para qué te vas a meter vos? Igual yo venía a prometer lo que, ya estamos cansados las promesas. Entonces, esa es la parte negativa que yo encuentro. Automáticamente hay un rechazo. Hay un rechazo. A mí me, ayer hablé con un grupo de personas que me asesoran, me dice, estamos a 15 días de las elecciones y pase lo que pase, hay cosas que lograste, me dice, ¿verdad? Y para un político es muy importante, o sea, me cuesta decir que soy político. Yo no soy político. Yo no soy político. Yo soy abogado, estoy en el sector privado. Nunca hice carrera política. Yo quiero entrar a la política, pero no quiero hacer de la política mi profesión de por vida. Quiero ayudar a mi país, ¿verdad? A lo mejor temporalmente, pero quiero pasar por el sector público para que hagan la historia como alguien que intentó generar un cambio, ¿verdad? Claro, alguien que aportó un poco más, solamente, más allá de solamente estar en el sector privado. Claro, y te decía que la parte positiva me dice que la candidatura mía y las propuestas, gracias a Dios, no ha generado ningún tipo de rechazo en toda la campaña. Y eso termina siendo importante, ¿verdad? Llegamos a la gente, la gente entiende que hay una generación de nuevos políticos, principalmente lo que estamos en la Alianza Encuentro Nacional, que somos gente, digamos, distinta y diferente, los de la lista nueve. Y esa es una parte positiva, ¿verdad? Y también que yo siento, se siente... Hongos. Champiñones. Sí. Freddy, una duda, champiñón, ¿vos le cocinás mucho a champiñón? Este ya vienen blanqueaditos. Sí. Para su consumo. Porque una vez me dijeron, viste que si cocina demasiado, es como que ya pierde el sabor y eso, ¿verdad? Tiene su textura más que el sabor. Sí, y están los que son naturales también, ¿verdad? Eso necesita un poquito más de cocción para que nos quede ya... Es como una especie de esponja cuando viene, digamos, el champiñón crudo. Le metemos un poco de... Este ya te va a poner ya para que se cocine. Vale. El arrocito. Y alguna gente... Yo, por ejemplo, a veces suelo le lavo un poco la ropa para quitarle el almillón. Claro. Para que no sea tan peor. Pero ahora... Tan pastoso. Ahora en la... Este lo metemos acá. Sí, señora. Estefa, continuando. Tengo tiempo que no podamos hacer unas cosas, algunas técnicas... ¿Qué hacemos en casa? En parte positiva te decía, Pau, que yo siento en la gente que ese hartazgo que hay se va a transformar en una... Mejor decisión también. Mejor emisión y una masiva ir a votar y a generar el cambio. Yo siento que esta vez sí va a haber gente que nunca votó, que va a votar. La gente está cansada, está entendiendo ya. Y yo cuando veo este lado muchas ganas de ir a votar, muchas ganas de participar, del otro lado veo miedo. Veo miedo la gente que... del sistema, de la gente que está cerrada al Estado, que no quiere soltar el poder y que está viendo que hay un grupo de ciudadanos y un nuevo que quiere entrar a la política. Hay un miedo de perder el control del poder. Para mí eso es positivo. Yo creo que también los jóvenes, digamos, estas elecciones van a ser grandes protagonistas porque pueden marcar la diferencia tranquilamente por cualquiera sea los candidatos. Justamente por, como decís, del hartazgo de los mismos de siempre, están buscando una nueva opción, una nueva imagen, una cara fresca. Prefieren confiar de repente en el verdadero cambio a los que están de repente hace tiempo. Y me parece que es una elección, o sea, será una de las primeras, si no es la primera, en donde se presentan tanta gente nueva, ¿verdad? Tanta gente que dijo, no, yo me voy a involucrar, ¿verdad? Por fin, digamos, estamos renovando también las caras. Y vos, que estuviste hasta... Mira, estuvimos hablando la semana pasada hasta en el mercado, estuviste recorriendo tantos puntos. ¿Qué te dice la gente, ¿verdad? Directamente que vos te estuviste encontrando con ellos y recorriendo, hablando con ellos. Yo encontré varios problemas en todo Central, pero hay dos problemas que yo, para mí, me tocaba mucho. Y yo creo que no hay una alternativa, solución desde el gobierno del Estado. Lo primero es la falta de trabajo, Pau. O sea, la oportunidad, yo digo, porque el paraguayo quiere trabajar, pero no tiene oportunidad. Te dicen los jóvenes, si no tengo una palanca política, no puedo trabajar. Si quiero centrar al sector privado, me piden experiencia, no tengo experiencia. Me piden un currículum importante, no tengo currículum. O si no, me pagan muy poco. O sea, me quieren explotar porque me tienen trabajando todo el día, me quieren pagar menos del salario mínimo. A la cucha. Entonces, ahí hay una cuestión de la oportunidad para trabajar para los jóvenes es clave. Y hay un tema muy importante que yo lo visualicé en campaña. En los emprendedores, la gente que quiere emprender, que quiere trabajar, pero que está en Inforcón. Ah, sí. La problemática del sobreendeudamiento de la gente. Hay familias donde el papá y la mamá están en Inforcón. No pueden comprar una ladera, cubotas, no pueden quitar a crédito nada, no pueden conseguir trabajo. Y en el Estado, vos no has encontrado alguna política pública, algún proyecto. ¿Cómo le ayudamos a esa gente que está en Inforcón? Porque yo te digo, Pau... Y de repente entrar en Inforcón por cualquier cosa, ¿verdad? Alguna vez yo recuerdo que me dice, me llama un día, me dice, Señor, nos le vamos a renovar su tarjeta de crédito, ¿y por qué? Porque usted compró un celular a cubote y la última cubota no pagó, me dice. ¿Ah? Yo le dije, ¿cómo le dije? Y ahí así yo trabajaba en un banco y había un teléfono corporativo, ¿verdad? Y me tenían que evitar mi salario, no me dice, quedó ahí una cuotita. No, que ni siquiera tuvo que ver con vos. No, no, y entonces, hoy en día te pasa eso, Pau, si vos te podés equivocar. Sí. Vos podés tener una mala racha, vos podés estar en Inforcón. Y yo por eso te voy a marcar de por día y te voy a decir, Paola Maltese, vos ya no podés quitar un crédito, ya no podés trabajar. Nunca. Vos sos una muerta comercialmente y eso es muy injusto y hay que darle una oportunidad a la gente. Y yo del Congreso Nacional pretendo instalar y promover algunos proyectos de leyes. Ah, eso. Claro. Sí. Que modifiquen, Pau. Porque acá el tema del siguiente, hay que entender un poco también, el banco, la financiera, están las casas de crédito. Hay algunas normativas impuestas por el Banco Central que le dicen, mira, vos no le puedes prestar al que está en Inforcón. Porque hay una, entonces, hay que generar una línea de crédito específica para aquella gente que necesita recuperarse. Tenemos que reinsertarle al mercado a esta gente. Claro. Y no podemos matarle por vía. Entonces, pero eso tiene que nacer un proyecto de ley desde el Congreso Nacional, luego bajarlo eso al Banco Central, irte al Banco Nacional de Fomento, que es la banca pública. Sí. Todo un proceso. Y como pandemia hubo crédito para las MIPIMES, ¿se acuerdan? Sí. Hay un crédito para las MIPIMES. Y el Banco Nacional de Fomento también puede generar una línea de crédito para todos los paraguayos que están en Inforcón. Pero educándole ya financiadamente, dándole herramientas para que nos vuelvan a sobreendeudarse, ¿verdad? Claro. Entonces, yo estoy con esa idea fija en la cabeza de generar una línea de crédito desde el Banco Nacional de Fomento en colaboración con la entidad del sector privado, que puedan prestar dinero a la gente para que se recupere de su problema de deuda. Genial. ¿Cómo vamos acá con nuestro... Mira, está maravilloso. Ya estamos... Ahora vamos con el vinito para levantar un poco todo eso. Vinito, este le da un sabor espectacular, ¿verdad? Es espectacular, sí. ¿Influye mucho la calidad del vino, Freddy? Influye mucho. La verdad que sí. ¿En serio? Sí. Influye mucho la calidad del vino. Mientras mejor calidad tiene el vino, obviamente que el resultado también va a ser mucho más interesante. Pero bueno, volvemos a nuestra realidad y... Y lo que haya nomás, señora. Tu vino de 120.000 nos va a tirar de... ¿Por qué no? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Lo que es cuando uno gana bien, ¿eh? 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 Correcto, está bien, mi amigo. Esto es re re un capo. Sí. Sí. La verdad es que tiene el resultado de 320.000. ¿Qué? Él le usó como vinagre, eso. Sí, vinagre, vinagre. Para su desalada. Claro. Pero acá tenemos que esperar a que se evapore el alcohol, ¿eh? Sí, un poquitito tiene que evaporar el alcohol. ¿Cómo vos me dices? ¿Por el olor o por el tiempo? Completamente por el olfato. Por el olfato. Por el olfato puede ser también por tiempo. Lo que pasa es que el alcohol se evapora mucho más rápido y de repente es lo que vendría a ser el agua. ¿Vos sabés que Freddy es un gran evaporador de alcohol? Ah, ese es fuerte. Sí. ¿En la cocina yo? Yo estaba tratando de hablar serio. Sí, de verdad. ¡Qué barba! O sea, es todo una técnica. El alcohol se evapora antes de los 90 grados. Su lesión que tiene en la casa que se cayó podría tener un relacionamiento con un... Probablemente. El alcohol. El alcohol. Cuando se evapora, pues eso sube. Ah, y eso le mareó. Y sin querer entran en las fosas nasales y ahí el... Ah, sin querer. Hay muchas cosas que... Y le mareó y se cayó. Correcto. Pasas que cosan. Y dejó la botella en el piso. Uno, yo sé que vos tenés muchas más propuestas más allá de esta que nos estabas hablando de que tiene que ver con la gente, a volver a reinsertarles, darle una opción a la gente que está en Inforcon, por ejemplo. Pero vos, todas tus propuestas, ¿dónde se pueden ver? ¿Cómo podemos hacer para enterarnos más de todo lo que estás proponiendo? Principalmente redes sociales, Pau. Estoy en redes sociales como Viso Colam, 2023. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Tengo una web con un perfil público. Estoy en Twitter. Estoy en todas las redes sociales. Es la forma más fácil de hoy encontrarme. Sí, más directa de repente de... Y seguirme también por algunos programas de televisión donde estamos apareciendo, pero en redes sociales me van a encontrar. Ahí están mis propuestas. Y es muy difícil... No sé que hoy la gente... Hay muchas cosas que uno quiere hacer, ¿verdad? Y lo primero que te dice un asesor político cuando entra a la campaña, no te vayas ahí con 10 propuestas, con 20 propuestas, porque vos tenés que centralizarte. Yo tengo muchas ideas, Pau, que quiero instalarlas en el Congreso Nacional. Cuando yo te hablo de generar empleo y darle un salvataje a la gente que está en Inforcon, son dos de las principales también. Y también pienso mucho en generar facilidades para que los inversionistas, los empresarios nacionales e internacionales puedan traer su dinero e invertir en el Paraguay. Claro que sí. Quiero que se instalen industrias en el Departamento Central, por eso va a generar puestos a trabajo. Pero tenemos que quitarle el miedo al extranjero. Mirá que los extranjeros tienen miedo. Dice, Paraguay, el país de la oportunidad es cierto. Hay baja tasa impositiva, los impuestos son bajos, cierto. Para ir a la oportunidad es cierto. Pero, muchos jóvenes, sí. Pero te dice, mucha corrupción. Exacto. El segundo país más corrupto es América. Me van a pedir, no van a pedir, no van a pedir, no van a pedir, no van a los actuales, los gobernantes. Entonces, llevo mi proyecto y será que ese empleado en función del gobierno no me va a hacer soplo en mi proyecto, o sea, que hago mi proyecto. Hay mucha inseguridad jurídica y eso hace que tenga miedo en el día a invertir. Yo quiero apostar y trabajar muy de cerca con el Ministerio de Industria y Comercio en generar políticas para facilitar la inversión extranjera. ¡Qué genial! Bueno, entonces, ¿sería lista 9, opción 2 para elegirte sí o sí? Lista 9 de pago, así es. Lista 9, alianza, encuentro nacional. Ustedes tienen que acordarle tres cosas. A ver. Cuando entran a votar, ¿verdad? Lo primero, van a encontrar muchas opciones. Lo primero, busquen el amarillo. El amarillo, porque la lista 9 es el color. El color, el sol, el amarillo más radiante es la lista 9. Y ahí van a ver la alianza, encuentro nacional. Ahora, cuando apretan lista 9, le van a desplegar una cantidad de candidatos. Yo soy la opción número 2. Estamos 20 muy buenos candidatos en la lista de la alianza, encuentro nacional. Soy opción 2, lista 9, opción 2. Y, gente, vayan a votar. Vamos a cambiar este país, vamos a tener memoria. Exacto. Yo le digo a la gente, vos le necesitas dos cosas nomás para votar, pago. Sí. Tu cédula y necesitas memoria. Exacto. Acordarte. ¿Qué hicieron? ¿Qué propuestas? Si vos tenés un problema hoy y estás pasando un problema de pobreza extrema, estás sin trabajo, estás en Inforcon, tu pariente está enfermo, no tiene medicamentos, y por qué esto, y acuérdate que es lo que te vinieron prometiendo hace años, hace décadas, los mismos de siempre, y si en 20, 30 o 40 años no hicieron, ¿y por qué van a ser ahora? Entonces, es recurrir un poco a la memoria. Y no dejar, pago, para mí es muy degradante lo que hacen las clases de política actual, de que con un 100 mil baníes le tiran la cara a la gente, le tratan a la gente como, le vuelven esclavos a la gente. Es mendigos, en realidad. Es mendigos, aprovechan de su necesidad, y después llegan al cargo y te desprecian. Te desprecian, jamás te van a atender, se olvidan, tienes que ir a recuperar lo que invirtieron para comprar votos. Entonces, vamos a tener memoria, gente. Exactamente. 100 mil baníes, 150 mil, no te va a cambiar tu día. Ni el día no te va a cambiar, la verdad. En un vino le guiamos eso, Freddy, ¿verdad? Sí, pasa. Entonces, se van ese domingo y ya se van. Bueno, muchísimas gracias, Estefan. ¿Cómo va nuestro plato? Mira, acá ya está Freddy, ¿qué tal estamos? Sí, lo último que nos queda es agregar la crema. La parte dietética de la crema. Sí, eso es lo que me encanta, Chiche. Y, por supuesto, el pimentón o paprika. Recién contamos una anécdota. Paola era de mi colegio. Sí. Paola era del Dante Alighieri y a la hora de la salida del colegio. Tenía su club de fan por ahí. De todos los colegios, de todos los colegios alrededor, salía ahí en la vereda formando fila para verle salida a Paola. Mentira. La más linda del colegio. Me acabo yo de enterar de eso, nunca me di cuenta. Rápidamente, receta en pantalla. Para esta propuesta súper sabrosa, estrogonoff de carne, medio kilo de carne de lomo, una cebolla, un tiento de ajo, media copa de vino blanco, dos cucharaditas de paprika, 100 gramos de champiñones, una papa, 100 gramos de arroz, crema de leche, medio litro, sal y pimienta a gusto. Este lo puedes hacer, estrogono a la bisoca. Sí, claro. A la bisoca. A la bisoca. Con un toque de Rusia. Sí, sin problema. La paprika pues viene de Rusia. Exactamente. Sí, ¿viste? Bueno, muchísimas gracias de verdad, Estefan. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Y me encantan las propuestas que estoy hablando, pero les recomiendo, vamos a volver a recordar eso que te sigan en las redes para que vean y desglosen todas las propuestas que son muy interesantes las que están. Síganme en redes sociales, gente de bisocolam, de corte Y con K. 20-23, lista 9, opción 2. No se olviden, necesitan una oportunidad para también desde el Congreso darle una oportunidad a todos los paraguayos de bien que quieren un mejor Paraguay y cambiar su día y a sus familias. Gente que de verdad nos represente, eso necesitamos. Bueno, gracias de verdad, Bisocolam. Gracias. Bueno, aquí vamos. Vamos. Vamos a estar de vuelta aquí a partir de las 5 y media, pero no se olviden que tenemos el domingo una gran cita a todos los paraguayos para poder ver lo que va a ser esta gran oportunidad. Por día de las 20. Dos candidatos, ¿eh? Sí, sí, sí. Paraguay quiere saber. Dos domingos. No salió jamás. Sí, dos domingos. Paraguay quiere saber. Es importante escuchar a los candidatos. Tal cual, ¿eh? Bueno, ¿y acá cómo anda esto? Sí, sí. Ahí ya sale. Ah, bueno. La taza es de una más. Lo que pasa es que es mi taza y mi taza es muy... Es duro. Es resistente. No, la Edwin. Teníamos bien. No, sabía que iba a pasar eso. Teníamos bien, Edwin. Sabía bien que iba a pasar. No, la de Chiche me da miedo. No, sabía bien. Una chiquita. La de Chiche, vos ahí te sale ya... ¿Cómo es con queso? No, pues... Freddy, este, este... Ah, vos sabés que estaba buscando. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ay, bueno, vos conté todo ahí. Ahí está. Eso es lo que pasa. ¿Y ahora cómo haces? ¿Al accidente que pasa? No, escondé por lo que hay. Dejále, no más. No, pues, es un plato abstracto. ¿Qué plato de sorpresa? Va para encima, ¿tendés? Así nos hacen en el restaurante también. Dejá ese malo. Ahí va. Y le pone, ¿sabés cómo cuando pasan estos errores? A mi manera. En el, en la carta. Cuando dice a mi manera... ¿A Oscar Pinto no le pasa esto, eh? Un saludo a mi querido, eh? A Bruno Bruggetti tampoco le pasa esto. ¿Vos sabés qué? Pero está mirando, eh? A Julito Fernández tampoco le pasa esto. Quiero decir nomás que está mirando por aprender, querido Pinto. Ah, bueno, saludos, saludos. Atento y mirando. Ah, muy bien. Un saludo a mi amigo, eh? Oscar Pinto. Ah, aprendió mucho cocinando. A Marcelo Bruggetti no le pasa esto. Mucha cosa aprendió acá. A Diego Fernández le pasa esto. Te puedo dar una lista, eh, de chef. Si vamos a hablar del conductor también. Al chef, ¿verdad? ¿Sí querés? Ah, dale, tiradme, tiradme. Vale. ¿Qué sentaste? Que se juega. Tirad, pues. Te puedo decir, José, la chonda le pasa eso. Te puedo decir, no, tampoco está alta la vara, eh? ¿Qué movieron? ¿Sabés cómo levantamos a él? Así. Ahí ya le levantamos a cocinar. ¿Él ya no va a llegar? ¿A qué? ¿A qué? ¿Nuestra enchuva? Ahí está. Ya nos llega a mí, eh. ¡Ah, qué maldito! Ponemos un poquitito y hacemos... ¡Pobre! Ahí está. Bueno, bueno, bonito barato. Espero que les haya gustado justamente esta preciosa corredora. Mira la cara de chorro. Mira, sorprendido, Tachi. Qué bueno hiciste hoy, eh. No va a meter más este en agua caliente. Así se usa ahora el señor. Sí, se usa. ¿No está esto para... ¿Dónde te hicieron esta? ¿Este sí? ¿A vos te vas a quitar? Quítate esto. Ya desaparecieron de otra vez todo nuestro cubierto. Ponete el saco. Y ponete como este. Sacate el saco y ponete el... El pongo. El saco, el... ¿Cómo es? Me saco el saco y me pongo el todo. Ahí, este era el look, mirá. Pero ya se decía, ahí sí le queda bien a los ojos. Sí, cierto. Tener razón, chico. Hay que darle al César, a vos te queda bien. Como todo... Ya la manga te queda con el resto. Mirá, le estás robando el lugar de Yanira. A Chiché le queda por acá, le queda. Como si fuese que iba a dar al cubierto. Mirá, estamos ya. Está desde así, te queda bien el color. Vamos, vamos, vamos. Bueno. ¿Le gusta mi teleco? Está calentito, eh. Hay que empezar a usar esto ya, eh. Sí, sí, sí. Por eso yo lo empecé a usar hoy, porque ya empezó a ser fresco. Sí. Se cambió los campeones por el gorro. Ah, eso sí. Ahí ya. Se tiene peinado. Bueno, te voy a ir. ¡Ah! ¡Piki Blinder! Eh, ya está para la... Pampa, está para la boca, eh. No, para Bocha. No, para Bocha. ¡Pau, Bocha! Pau, Bocha. Yo creo que el gol se fue así. Y ahí te lo he visto arrastrado. ¡O el pasto! ¡Opa! Para medir la caída. Vos no entendés, cuando vos ganas, como nos pasa a nosotros, vos te tirás y pentejás. Nunca trajimos la copa. Nunca vimos con una bola de entrada. Nunca vimos. Bueno. Nos vamos. Bueno. Nos vemos. Bueno, gracias por elegirnos. Buen fin de semana. Y ya lo acabas y ya me lo llevo. Buen fin de semana para todos. Hasta luego, hasta luego. Hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!